Un grupo de policías fue emboscado en Veracruz para rescatar a un presunto jefe de plaza. El suceso fue grabado y difundido en redes sociales. Los hechos ocurrieron este jueves en la colonia Segundo Verde Sánchez en el municipio de Tierra Blanca, durante un operativo que se realizó a las 17 horas, luego de que elementos de la Fuerza Civil detectaran a un sospechoso en un automóvil con reporte de robo. Los uniformados obligaron al sujeto a descender para revisar el vehículo, pero al reconocer lo como presunto líder criminal, lo detuvieron para realizar las averiguaciones correspondientes. Sin embargo, de acuerdo con información extraoficial, en el trayecto fueron interceptados por hombres armados a bordo de 10 camionetas, quienes abrieron fuego en contra de los policías para rescatar al capo. Hasta el momento se desconoce si lo lograron. Los disparos pusieron en alerta a los pobladores, quienes se resguardaron en sus viviendas, pues la balacera se prolongó por al menos 15 minutos. Ya que inició en la calle Heroico Colegio Militar, de la Colonia Segundo Verde, para terminar sobre la carretera federal. De acuerdo con varios portales de noticias, en el enfrentamiento un elemento de la Fuerza Civil murió y tres más resultaron lesionados. La zona fue acordonada y el trayecto que va de la Tinaja a Tierra Blanca estuvo cerrado por varias horas. La balacera quedó registrada en video por un vecino de la zona, quien captó el momento en el que dos patrullas se replegaron durante el fuego cruzado en la carretera federal.